Ahí están los vídeos que se han publicado, hay que hacer los peritajes respectivos, tomar las declaraciones a las partes con un interrogatorio al señor Vladimiro Montesinos. Yo entiendo que tendría que haber una indagación penal con respecto a los audios, porque hay como demasiada coincidencia, ¿no es cierto?, entre los audios que han sido presentados y que han sido reconocidos como real por lo menos parte de los participantes en ellos, en los audios y vídeos, sino por la extraordinaria coincidencia entre lo que dice Vladimiro Montesinos que hay que hacer y lo que termina ocurriendo, por lo menos en el caso del comportamiento de Arce Córdoba. O sea, eso tendría que ameritar una investigación penal, es decir, determinar si el comportamiento del señor Arce Córdoba corresponde a los móviles a los que se refiere Vladimiro Montesinos, es decir, si ha habido dinero de por medio. Bueno, sí, efectivamente, allí hay indicios razonables de la comisión de delito que el Ministerio Público debe investigar de la propia declaración que hace el señor Montesinos. Surge que durante toda la etapa de la elección él ha estado allí presente, no conjuntamente con la chica, que es la señora Keiko. Él mismo dice, no hicieron caso, no realizamos el plan que nos propusimos por mezquindades y ahora nos encontramos en esto, pero hay que ver ahora cómo lo resolvemos arriba. No se traza otro plan, plan que ha fracasado, por supuesto, y que esperamos que ahora el Jurado Nacional de Elecciones resuelva rápidamente y proclame al presidente ganador, incluso lo puede hacer, sin que resuelva todas las apelaciones en vista de los cálculos, porque así resolviera todas las causas que están pendientes a favor de la señora Keiko, no va a revertir ya el triunfo de Pedro Castillo, eso ya es imposible. Pero en la vía penal esto se debería investigar y se debería investigar profundamente y eso está en manos de la señora fiscal de la Nación. La justicia tiene que cambiar, no puede ser la justicia que tenemos hasta este momento, lenta, paquidérmica, no demasiado cara, no tiene que ser una justicia célere, que investigue los hechos rápidamente. Aquí no es muy difícil investigar, ahí están los vídeos que se han publicado, hay que hacer los peritajes respectivos, tomar las declaraciones a las partes con un interrogatorio al señor Vladimiro Montesinos, de media hora o una hora todo sale a la luz, solamente depende de saber hacer el interrogatorio, puesto que los abogados somos preparados para eso, dándole por supuesto todos los derechos y surgirán las respuestas, fluirán las respuestas más rápido que inmediatamente, se requiere de voluntad para ello. El Perú no puede seguir en esta situación, los miembros de la Marina que han hecho eso, han permitido eso, que este personaje siga en toda la campaña electoral, dirigiendo, orientando la campaña electoral, eso no puede quedar así sin castigo. No es verdad que se haya comunicado solamente los días 10 y 23 de este mes, como lo menciona la Marina, sino ahora sabemos de momento que son 17 llamadas, no sabemos en total cuántas son, pero esas se deben investigar rápidamente, hay que moralizar un poco el Perú y a todas las instituciones.